Una mirada de fe y esperanza presenta Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Los sentimientos no son evidencia de rechazo Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Salmos 145, 18 y 19 Matutina correspondiente al 6 de octubre Quiero llamaros la atención a las preciosas promesas de la Palabra de Dios Todos los que son hijos de Dios no tienen las mismas capacidades, los mismos temperamentos, La misma confianza y decisión Me alegro de que nuestros sentimientos no son evidencia de que no seamos hijos de Dios El enemigo ostentará pensar que habéis hecho cosas que os han separado de Dios y que ya no os ama Pero nuestro Señor todavía nos ama Y esto podemos saberlo por las palabras que ha dejado escritas para casos como estos Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo Primera de Juan 2, 1 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Primera de Juan 1, 9 Dios os ama Y el precioso Salvador que se entregó por vosotros no os rechazará Porque sois tentados y habéis vencido en vuestra debilidad Sigue amándoos Pedro negó a su Señor en la hora de la prueba Pero Jesús no dejó a su pobre discípulo Aunque Pedro se odiaba a sí mismo, el Señor lo amaba Y después de su resurrección, lo llamó por su nombre Y le envió un amante mensaje Oh, qué Salvador bondadoso, amante y compasivo tenemos nosotros Y Él nos ama aunque erremos No os alejéis de los brazos de nuestro querido Salvador A causa de vuestras preocupaciones Si no descansad, confiados y con fe Él os ama, Él os cuida Es una bendición para vosotros Y os dará su paz y su gracia Os dice, tus pecados te son perdonados Podéis estar deprimidos a causa de dolencias corporales Pero eso no es una evidencia de que el Señor no esté trabajando cada día por vosotros Os perdonará con abundancia Apropiaos de las abundantes promesas de Dios Jesús es nuestro amigo constante Y que no falla Y Él quiere que confiéis en Él Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!